vale vamos allá el otro día lo que hicimos fue quitar alzas con miel pero yo creo que cometemos un error yo creo que la alza con miel todavía hay que dejársela entonces vamos a ponérsela otra vez porque la mejor manera de conservar la miel es que la tengan las abejas y si la necesitan pues que la vayan consumiendo vamos allá vamos allá vamos a empezar esta era la que menos miel tenía la colmena 1 y lo que voy a hacer va a ser quitar algún cuadro de abajo y metérselo y meterse vamos allá bueno están comiendo este alimento el alimento se lo voy a dejar a pesar de que les voy a poner miel pero el alimento se lo voy a dejar ya tienen las de tratamiento para la barroa este es alimento de otoño y esta es ambrosía que bueno han comido bastante vamos a dejárselo aquí y ahora sí vamos a ver cómo están estos cuadros porque yo creo que no tienen mucha miel entonces efectivamente este tiene muy poca miel tiene algo de polen este tiene mucho polen este se lo voy a dejar por el polen este lo están estirando se lo voy a dejar para que lo estiren pero se lo voy a dejar en el alza y aquí voy a completar con cuadros de miel que tengo aquí este es un cuadro de miel y aquí tengo otro cuadro de miel vale y este vale que tiene alguna reserva de miel pero este también se lo voy a poner en el alza y abajo voy a poner otro de miel vale vale correcto ahora vamos a poner el alza y en esa alza luego quitaré la miel que tiene porque la voy a repartir con el colmena de al lado porque así la miel la van a proteger ellas y si quieren consumir algo también van a consumir y si quieren almacenar y si quieren almacenar pues van a almacenar como no la voy a retirar me da igual aunque se contamine una poca otra vez y si no ha Y de aquí voy a quitar este. Voy a intentar poner uno de los más estirados, aunque en realidad... Me da igual. Y entonces, esto ya está. Y pongo este alimento. Lo también pongo ahí. Tampo. Y ahora vamos a esta. Tampo. 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 No sé, hay muchas abejas ahí delante. Yo no sé si es que están bebiendo o qué es lo que están. Bien, estas se han comido esto, correcto. Aún no se lo han comido de todo, pero vamos a dejárselo ahí. Gracias. 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 Vale, está metiendo bastante néctar. A mí me parece que tiene bastante néctar. Vale. Gracias. Vale. Gracias. 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 Muy bien. Pues ahora ya solo me queda la última, que es la última colmena, que es esta. Y entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las otras. Pero a esto le voy a poner media alza y no le voy a poner comida porque esta colmena está muy fuerte y no necesita de momento alimento. Bueno, alimento tiene. Lo que no le voy a poner es miel, porque las que más miel van a necesitar para el invierno son aquellas. Pero esta colmena está súper fuerte. Vamos a ver cómo le meto mano hoy sin que se me alboroten mucho. Vamos a ver cómo se le mete mano hoy sin que se alboroten demasiado. Vamos a ver. Ya tengo aquí el alza, la media alza, para colocar. Es que es brutal la cantidad de abejas que tiene esta colmecha. Este sí que es un manejo complicado, sobre todo por la cantidad de abejas. Si no es que tiene tantas abejas que es dificilísimo de manejar. A ver si se me metieran abajo, pero no se me van a meter. Vamos a ver. Vale. Bien… A ver... A ver... Enoth3 Número Vamos. A ver… A ver… adrenalina Esco crustú uvir Gracias. 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 Vale, pues yo creo que más o menos, creo que me falta aquí un par de cuadros que se los voy a, los voy a buscar. Voy a cerrarla y buscar los cuadros para, para colocárselos. Pues la colmena es, está impresionante. Bueno, pues yo creo que ya está terminada. Hemos colocado miel en la primera, miel en la segunda y una alza porque hay demasiadas abejas. Entonces, bueno, pues a lo mejor no enjambran, pero yo tengo mucho miel. Entonces, le he colocado un alza y bueno, por lo menos supongo que estarán entretenidas currando un poco en esta, en esta media alza. Bueno, voy a, a ver si, voy a ver, a ver si, si les traigo el, unos cuadros para completarlo y hemos acabado la actuación. Ya, ya iremos haciendo revisión en sucesivas visitas a ver cómo va. Bueno, si os estáis, si os animáis a comentar, porque ya os he dicho que yo no tengo ni idea de esto. Mi primer año y, y bueno, aunque he salvado la situación, este año no hemos, no vamos a coger miel, sobre todo porque no tengo ni idea de cuánta miel se le deja a cada colmena y, y se la voy a dejar toda. O sea, cada colmena, lo que tenga de miel, para ella. El año que viene ya será distinto y a ver si hacemos otras cosas. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.